Desde 2004, en la serie de era New Series junto a numerosos cambios en la dirección y producción, también vinieron muchos cambios en la instrumentalización de las canciones, sinceramente hay muy pocas canciones buenas, en mi opinión, por lo que el día de hoy veremos, las 5 mejores canciones de New Series. Cabe aclarar que las elegí desde un punto de vista nostálgico, ya que, la mayoría de nosotros creció viendo esta era, comencemos. Unidos. Ven a bordo el tren y aparte, todo está listo para salir. Unidos. Proveniente de la película llamando a todas las locomotoras, trata de como todo se soluciona al trabajar en equipo, como todos podemos lograr los objetivos si lo hacemos juntos. Nada nos detiene ya, y nunca nos quedamos, pronto el sol brillará. Unidos todos estamos, marchamos con gran fervor. Somos un buen equipo. Valiente. El mensaje que da esta canción es que hay que ser fuerte y valiente para superar nuestros miedos, que si estamos perdidos, tenemos que combatir con nuestros miedos y encontrar el camino. Unidos todos los miedos. Sorpresas, 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 muy grandes o pequeñas, no sabes qué es lo que se puede hacer. Sorpresas, esta podemos considerarla como una reversión de un accidente puede ocurrir, ya que, como muestra en su vídeo, retrata la mayoría de accidentes que sucedieron en esta era. Sorpresas, 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 muy grandes o pequeñas, no sabes nunca qué es lo que se puede hacer. Navegación. Esta es sobre cómo las locomotoras resoplan alrededor de la isla, mientras aprenden sus ramales y conocen todas las señales y estaciones. Cuando salgas de paseo, nunca debes estar rodeo, siempre sabrás el camino para llegar a vecino. Cuando salgas de paseo, nunca debes estar rodeo, siempre sabrás el camino para llegar a vecino. Paciente. Como dice su nombre, nos enseña que hay que ser paciente y pensar con calma lo que haremos para no cometer un accidente. Bueno amigos, espero que les haya gustado, ¿y ustedes? ¿Cuáles son sus canciones favoritas de esta era? Eso ha sido todo, hasta la próxima.